Hola que tal mi gente, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este Videazo Y si, como leíste en el título Vamos a reaccionar al partido De Mbappé vs Barcelona El partido que fue ayer, pero cuando tu veas este video Hoy aquí estamos en 2059 Pero lo que hizo este muchacho fue una cosa De loco, eh, este hombre cogió Al Barça como Como ropa de construcción, como Pandereta de sacerdote, como Rata en balde, como prestobarba En lavamanos, como No, 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 tampoco Así que vamos a ver esa violación Ese destrozo, ese daño que hizo Mbappé Ayer, esa autopista que creó en el Camp Nou Sin tanta huevuela, sin tanto parloteo Suscríbete, dale a la campanita Si te va a gustar este video, te va a gustar seguro, así que Vamos coño Ay, ay, ay Aquí lo vemos a mi primo Mbappé, el primo Mbappé Estuvo reaccionando al partido de Mbappé, una cosa de loco De blanco Que bien le siente el blanco Que bien te siente el blanco Mbappé, Florentino Este es mi sueño húmedo Florentino, mi sueño húmedo es este tipo Te puede jalar Pero mi sueño húmedo Lo que yo necesito inmediato Para que vuelva a creer más en este Madrid Este señor, mira que bien Ay El himno de su comandante Mira, ahí está hablando Ahí está hablando con la gente del Barça Ay Pausa, pausa Estaba hablando con la gente del Barça Él no sabía lo que iba a pasar Él en su mente Ya sabía lo que El destrozo que iba a ser Aquí tenemos a mi primo Serginho ¿Cómo lo sufrió mi primo Serginho? ¿Cómo lo sufrió? Démosle play Mira Mira Ya estaba empezando con su locura Cuando te cogen velocidad ahí Ahí es larga Lo que yo decía en la reacción ¡Larga! ¡Ahí! Ahí no la controló bien Si ve Se le escapa un poquito Se le escapa un poquito el balón Se le escapa un poquito el balón Si hubiera tenido Un buen control ahí Si hubiera tenido un buen control ahí Se salvan Se salva el Barça Luego Poco a poco iba cogiendo el ritmo ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ay! 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 Cuando el hombre cogía el balón ayer Era picante, picante Como un habanero ¿Eh? ¡Larga! ¡Larga! Casi! Ahí mi primo Ahí mi primo de este estuvo atento ¿Ya? Pero Mbappé ahí Ya dijo Como que a esta gente del Barça Puedo hacerle el roto por aquí Mira Ya, pidiéndola Ahí con mi primo de este estuvo sin contronazo Que después salieron las palabras a Jordi Alba ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Fue una maravilla ¡Ay! ¡Adiós! Mira Y ahí Cardi le definió como yo Como yo definí Cardi ayer ahí Por favor Ya Ya ¡Ay no! Fue una maravilla Listo ¡Li! Ahí no fue nada ¿Eh? Para mí ahí 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 esa falta se la inventó ¡Larga! ¡Larga! Falta Aunque no pitó nada el árbitro ahí ¡Y! Cuando el hombre En el segundo Ahí En el segundo tiempo para mí fue el mayor roto de la historia ¿Eh? ¡Y! No le salió el taco ahí Ahí no le salió el taco ¡Y! Esto es una obra de arte Una calma La calma que yo le pido a Vinicius La tiene este tipo ¡Ay! Al engliño Como le hizo el roto al engliño ahí Kilian Como Cristi Mano firme Mira Como engancha en el área Como engancha en el área Grande Kilian Grande Mira ¡Adiós! 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 ¡Chao! Y se peina Por favor ¡Hola Leo! Y Piqué Que no se la pasó Gritar Piqué Era una gritadera Ayer Una gritadera Piqué Una gritadera Ya Y ahí Cruzagua Definió también Aunque el tercer En salvo Adiós Esto no es nada Esto que vimos Ya con esto me sirve Ya vamos al segundo tiempo Pero ya con esto que acabase aquí Me sirve Y ahora vamos a la jugada A la jugada que la tienen que poner En la escuela A la escuela Los futuros delanteros Tienen que mostrarle esto ¡Adiós! ¡Larga! A Piqué ahí ¡Larga! Ahí empezó el desastre En el segundo tiempo Empezó el desastre Mi gente En el segundo tiempo Empezó el desastre ¡Ahí! ¡Y ahí Cardi! ¡Dale voy Cardi! ¡Dale voy Cardi! ¡Dale voy Cardi! ¡Va a ser un jugadón! La que sacó Terrestegui ¡Ya! 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 Ahí se le fue a Trompicón De la pelota La tenía muy encima ¡Ay! ¡Esa! Ahí destruyó a Messi A Pedri Y a Busquets Messi, Pedri y Busquets Se los cargó Mbappé ahí ¡Y larga! ¡Y adiós! ¡Ay! ¡Ay! Así no tampoco Respeto Mbappé Respeto que es el dios del fútbol Respeto que es el dios del fútbol Y él puede aparecer En todas las planas ¡Respeto! ¡Mira! ¡Ay! Métame en el zoom por favor ¡Ish! 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 Destrucción total Y ahí ¡Mmm! Es que estaba en todo Estaba en... Le salía todo Le salía todo Mi primo de eso No sabía qué hacer ¿Dónde metes? Le salía todo Mbappé ¡Ya! Y ahí Yo no sé de dónde salió Mbappé Pero la clavó Y te amo Mbappé Por ese gol Sí Por acá arriba Hay una descripción Le aparece el canal La reacción de mi partido En vivo Pero uff Lo que yo viví ayer Una cosa de loco Una cosa de otro planeta No se comió Pero lo que define Este muchacho ¡Mamita! ¡Grande! ¡Grande! No sé de dónde Apareció Mbappé Pero... Golazo, ¿eh? Sí Y esta Esto 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 también Tienen que ponerlo En los libros De definición del fútbol Tienen que poner Esta definición De primera Como me gusta a mí La gente que está aquí En el canal Sabe que a mí me gusta Es ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! Controlo con izquierda Doy con derecha Eso es rápido Y si no de primera Como esta Mira muchachos Mira Mira lo que toca Hace aquí ¡Eso lo mira! Ni pausando el balón Llega el tercero Ni porque yo le de pausa Aquí Ni porque yo le de pausa Mira De primera ¡Taki! ¡Taki! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! Por favor Así se habla Mbappé En la cancha ¡Grande! ¡Grande Mbappé! ¡Ariama repetirse gol! Bueno, bien Ese fue el video De Mbappé Destruyendo al Barcelona Que lo vivimos aquí En vivo en el canal Si no has visto ese video Te lo dejo Ahí En la descripción Para que vayas Lo veas Mi reacción Igual va a estar apareciendo Por acá Para que Por favor Te deleite Con este muchacho Ojalá pronto Está en el Madrid Mañana Según lo que estoy viendo El partido de Borussia Dortmund Haaland está haciendo un roto Así que mañana Posiblemente Tendremos el Haaland O próximamente Tendremos el Haaland Destruyendo al Sevilla Los quiero mucho Cuídense mucho Gracias por ver el video Dale like Suscríbete Un saludo a J-Po City J-Po City Que se unió al canal Es miembro oficial Del canal J-Po City Que le dio un irse ahí Así que crack Pensitos en esa cola Te amo Gracias a todos ¡Vamos! J-Po City J-Po City J-Po City J-Po City J-Po City